Listo 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 Listo, que empiece en 3, 2, 1 Juego, Juego Ah cabrón esto tiene que entrar por acá Venga a ver si quieres Que se mataron los Max Que se mataron esta pendejada A ver si tu primero me pegue en la rodilla Que se mataron los Max Hay que bajar 1 2 No 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 Echale La voy a rodear Es que me volví a pegar la rodilla donde mismo Machin No mames Ahora no pude subirme Que me paso No Nada mas esta seria arriba Tuve un problema no me pude subir Acá ando abajo ya No pude wey Sebi 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 No No Dejabando Sebi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue su madre Neneidio, que los toque! bueno bueno pues si era listo 3,2,1 juego eso, cúbrame aquí está el globo ven por el globo llévalo que no te peguen corre, llévalo que no se truene venga venga, viento vamos por otros dos cabrones ¿dónde los ves hermano? nada, nada nada hijo de su pinche madre nomás me tengo que quitar tratan de contraatacar la casa aquí en el árbol en el eucalipto ah, no mames buen hit vas a ver perro voy fuera güey eso era una vida pues me chingaron las ollas verga venga señores vamos, si se puede si se puede lo logramos el primero si se puede ven si se puede la niucalipto así ahí si llévalo 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 Gracias por ver el video.